Música Música Vengan todos aquel lugar junto a la brigada de metal Que se depende que no es igual a la quiponada de acá A que sella la careta, rompan las ruedas de carreta Y sin demora ni sospecha, consuman todo el heavy metal Basta ya de signos de la paz Música Ha llegado el momento de que hablemos una vez Que no leves tu lenguaje y que te comportes bien Que te das el paso en el ascenso a la señora Música Y que no haces tu ansia y en tu voz Música Me piden promesas que no tienen eco Palabras al viento que no escucharé Camino de esclavos casi a tus pies Pero no pienso pasar por ahí Parece victoria mas que es la verdad Cambiar el sitio apuesto a mi Promesas que escucho, no van conmigo Mi mundo es el arte, es el heavy metal El dinero, trabajar Son las cosas que pueden servir Solamente se llena mi vida De la forma que al fin yo elegí Enciendo un cigarro al final del averno Para luego apagarlo en tu corazón de infierno Recorro las calles que ando la miseria Buscando respuestas que ahoguen tu ausencia Y al final el odio vuelca en deseo Y al final recuerdo el frio silencio Música Pero cada paso su objetivo era hacerme callar Música El cuerpo m заметo sigo en pie Y con fuerza para hablar Música Si no quiere pelo hasta en la sopa Se lo tiene que encontrar Música Se lo tienen que encontrar Me hice amigo de los cuatro que amaban el rock and roll Sabes que soy un huracán Sabes que siempre estaré hasta el final Y nunca jamás me harán caer Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel Llevándolo en el corazón como una religión Es el metal, es nuestro Se oye comentar a la gente en el lugar Los rockeros no son buenos Si no te portas bien Te llevas pronto a perder Y caerás en el infierno Se has de vivir en el mar y en el rock Te alcanzará la maldición Nunca tendrás reputación ¿Qué más da? Mi rollo es el rock Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme la rata Si has venido a comprarme la rata No puedes comprender lo que tus ojos ven Y es que Ciegos por tu mente No saben diferenciar Que está bien y que está mal Crees saber Pero al ponerse el sol Habrá algún concierto Y mi gente allí se reunirá